La concejal Silvia Fedeli presentó en Fiscalía General una denuncia contra el actual Intendente Raúl Jalil por incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración Pública y malversación de caudales de la Administración Pública. La denuncia es por la ejecución de obras de infraestructura energética en la capital, pagados con el Fondo de Desarrollo Municipal, que benefician directamente a la construcción de la Clínica Junín, propiedad del grupo empresario de la familia Jalil. Hemos presentado una denuncia penal pidiendo investigación en Fiscalía General sobre posibles malversaciones de fondos y utilización para bienes de la familia, debido a que hemos podido documentar que el destino de estos fondos que han sido, teóricamente tendrían que ser destinados a fondos de desarrollo de las instituciones dentro del ámbito de la municipalidad, han sido destinados el 60%, que viene a ser casi 2.790.000 pesos, para la construcción de un cableado de línea de media tensión correspondiente a la cuadra donde se encuentra una clínica. Así lo dice la factura también, donde han sido emitidas estas órdenes de pago y las facturas de recepción por parte de la EXAPEM, destinadas a la construcción de este cableado. Nosotros nos ha llamado la atención, hemos pensado que esto no debió haber sido así, pudimos buscar la investigación y documentar que las facturas están y existen a nombre de esta institución y pudimos demostrar también con investigación que esta institución pertenece a la familia Jalil e incluso la sociedad lo conforma también el señor Intendente. Esto nos parece que no es correcto y por lo tanto presentamos toda esta información como una denuncia para que se investigue y esperemos que se llegue a un buen puerto y nosotros podamos quedar con la tranquilidad de que si ha habido alguna irregularidad en la autorización de fondos que deben ser destinados al fortalecimiento del municipio, llámese escuelas, llámese centros de salud o CEPAVES, bueno, han sido desviados para otro tipo de función. Según la documentación adjuntada a la denuncia, hay órdenes de pago por parte de la municipalidad libradas a favor de la empresa de energía Catamarca ZAPEM, donde en el detalle de las obras pagadas a la empresa se describe explícitamente como una obra de media tensión subterránea de 13,2 KB destinada a alimentar la clínica Junín, proyecto en ejecución de la familia Jalil. Y nosotros el año pasado tomamos conocimiento también por los medios, incluso eso lo hemos documentado y lo hemos puesto como referencia en la denuncia, que algunos medios ya habían estado evaluando que había equipamiento y recurso humano trabajando en la obra en el año 2012, pero era una cuestión que no tenía un respaldo legal para poder generar alguna acción. Cuando nosotros tomamos conocimiento de la información y tomamos copia de los decretos que realiza el señor Intendente para que se destinen esos fondos para el cableado subterráneo y existen facturas y existen orden de pago para esto mismo realizada la obra, bueno, creemos que ya tenemos un respaldo importante desde el punto de vista de documentación que fue entregada también a Fiscalía para que ellos realicen la investigación pertinente. El detalle de lo que son las cuestiones técnicas de la obra se menciona explícitamente a este emprendimiento privado que está relacionado con la prestación de servicios de salud. Exactamente, incluso en la misma factura y en la misma orden de pago se refiere a la presencia del cableado en la clínica Junín. La denuncia de la concejal Fedeli pide también que se investigue a los posibles partícipes, cómplices o encubridores de los posibles delitos, por lo que implícitamente se reclama que la justicia investigue también a la empresa de energía Catamarca. En el mismo pedido nosotros ampliamos no solamente a la persona, sino a otros actores que tuvieran responsabilidad por alguna cuestión de sociedades o de acompañamiento, que sean cómplices directos o indirectos de este accionario.